¡Bounce! Nada, por ningún lado Se fumaron en el aire Busque la agenda Que vamos a llamar a los padres Pero, señora, esperemos un ratito A lo mejor vienen más tarde ¡Elvira! ¿Listo? Listo Mirá cómo quedó Dobra, dobra, parece nueva Vamos a ver si... Tirá, tirá Que no podía haber con la mano ¿Tenés un cachito? Me voy a sacar Están bien a verlo mejor porque estoy haciéndole ¡Cuándo se rompe un cambio! ¡Cuándo se rompe un cambio! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué saludo! ¿Qué es? Porque se traba Se traba y no me lo dejara No me lo dejara ¡Ah! Bueno Bueno Ahora creo que... Ahora, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ah! ¡Si tenemos suerte! ¡Está todo en grado! ¡Ah! A lo mejor vuelven solos No hay por qué alarmar a los padres A lo mejor no vuelven Y los padres van a venir a preguntarle a usted ¿Dónde están sus hijos? No, 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 yo no digo de no avisarles, pero... No puedo ser Elvira Marque por favor Sí Capuzotti 15 40 12 31 Noventa Noventa No, no puedo, no puedo decirles que los chicos se perdieron Van a venir con la policía No, no, Elvira Hay que decírselo, pero con un poco de tacto Ah, claro, que los chicos están bien, pero que no sabemos dónde No, Elvira, hay que decirles que los estamos citando por una medida... Disciplinar Ah, sí Menos que canta un gallo, menos que canta un gallo No debe de tocar un gallo con pulmonía Este va a cantar el mes que viene ¿Ves lo que te decía? La soldadura aguantó perfecto, pero ahora pierde por el codo No, esto no puede salir por acá Esto tiene que salir por otro lado ¿Y vos decís que es por ahí? No, no, no Yo no digo nada, yo no digo nada Lo que digo es que es que soldar otra vez y probar ¿No hay la forma más segura de hacerlo? Y seguir preguntando por seguro Mirá, yo te rompo todo el recorrido del caño Bueno, y ahí vemos a ver si encontramos el seguro Pero tengo que romper todo, ¿eh? No sé si vos querés Bueno, vamos de a poco Eso, muy bien Cruzá los dedos, ¿eh? Yo no puedo porque lo tengo que usar ¿Vamos a algo? No ¿Te ayudan a algo? No Eh, no, espera No funciona, estoy cambiando el lente Fíjate si me ves del otro lado No ¿Segura? Sí ¿De ahí? ¡Para vos! Los dos, casi me dejan ciegas ¿Probamos de nuevo? ¿A vos tú estás, Federico? ¿Qué? ¿Estás loca? A mí me gusta ¿Estás loca? Antes me pareció un abogado ¿Te acuerdas cuando Nos ponían la patada Cada vez que íbamos al baño? La semana pasada Bueno, sí Pero no sé Ahora está re grande Está re lindo Todas las noches ya te damos Y es como que estamos conectados ¿Tengo una trenza? Dale Perdón, señora Disculpe Perdón, ¿pasa algo? No, no pasa nada, Ramón Elvira, siga llamando Que yo ya vuelvo Sí, señora El gallo no cantó Hable claro, Ramón Que no estoy para bromas Hola, señora Capuzotti Habla la señorita Elvira ¿Cómo le va? ¿Su casa? ¿Su vida? ¿Su cosa? ¿Su hija? ¿Anda por ahí? La pérdida no estaba donde él decía Y sigue rompiendo Más claro Échale agua Que es lo que nos sobra Sí Hola, señor Levín ¿Cómo le va? La señorita Elvira Sí ¿Veo cómo son los chicos hoy en día? Que dejan el nido Se van volando Algo parecido pasó en la escuela No, no Bueno, que siga buscando Hasta que los encuentre ¿A quién? A los Los goteos Los goteos Ah, sí Hola, señor Reynoso ¿Cómo le va? Quería comentarle que su hija Nos pidió permiso para ir al baño Y nunca más volvió Ay, no, es terrible No, no ¿Lo dijo que siga rompiendo? Haga lo que quiera, Ramón Que en este momento No me puedo ocupar de eso No, no, no Elvira, ¿qué hace? Marque de una vez Desde siempre A mí nadie me escucha Cuatro, tres, once Noventa, setenta y uno ¿Setenta y uno, dijo? Setenta y uno Qué lindo año ¿Hola? Señor Levin Sí Habla a la señorita Elvira La maestra de su hijo Fabián ¿Pasó algo? No, no, no Quédese tranquilo No pasó nada Pero nos gustaría Que pasara por la escuela ¿Pero hoy? Bueno, sí Cuanto antes mejor Pero seguro que no pasó Nada con Fabián ¿Pasarle? No, no No, no En realidad Es una medida disciplinaria Nada más Solo eso No se preocupe Porque no le vamos a pedir Que venga el fin de semana Porque el fin de semana Es un momento Para que los padres Estén con los hijos Los hijos para los padres Y puedan hablar De esas cosas Que durante la semana No pueden hablar Y yo Ay, me acuerdo de mi infancia En Península de Valdez Cuando me Por favor Venga cuanto antes Bueno Trato de llegar lo antes posible Sí, lo esperamos Buenas tardes, noches Buenas gracias Adiós 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 Si me estás seguro De que se viene rompiendo Claro que estoy seguro Pero te pasaste 50 centímetros De todo el codo Y vos decías que la pérdida Estaba en el codo Sí, ya sé que dije Que la pérdida estaba en el codo Pero a ver Cuando tenés una pérdida en el codo Tenés que ir más arriba O más abajo Porque Supongamos que yo te arreglo el codo Y la pinchadura está más acá O más acá Por más que te arregle el codo Te vas a seguir perdiendo ¿Me entendés lo que te digo? Así rompemos un poquito más Es cierto Pero vamos sobre seguro Ah, está bien Que mi papá diga Seguro que está en el codo Sí, debe estar Dame una mano Largamos los dos, ¿eh? Codo a codo Cinco, seis, siete, ocho Cinco, seis, siete, ocho Va Ocho más Ocho más ¿Aló? ¿Quién? Perdida ¿De qué escuela me habla? Ah, sí, de la escuela de Gracielita, sí ¿Cómo? ¿Sí? Bueno Me cambio y voy Te comunicaste con el licenciado Soria No puedo atenderte Déjame tu mensaje Hola, señor Soria Habla la señorita Elvira La maestra de su hijo Federico Era para pedirle que se comunique con el colegio lo antes posible Todo está bien Nada que alarmarse Nada que preocuparse Ninguna desgracia Pero por favor, venga lo antes posible Gracias ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Tiene fiebre Comió algo ¿Vomita? ¿Eh? Es la barrita de chocolate, seguro No, no, señora Quédese tranquila No, no Necesitamos que venga usted o su esposo A la escuela Es por una medida ¿Sabe? Usted ¿Qué pasó? ¿No encontraron la pérdida aún? Señor Reynoso ¿Quién habla? La señorita Elvira La maestra de Miriam Miriam Sista El solcito de la patria ¿Cómo le va? ¿Pasó algo con el baño? ¿El plomero no le sirve? Bueno, sí Y no Señorita Elvira No lo tome mal Pero en este momento estoy bastante ocupado Necesitaríamos que venga urgente ¿Pero pasó algo con el agua? Sí Lo tenemos por el cuello Dale, abre ¡Abró! ¡Abrí! ¡Cerrá! 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 ¿Qué querés, amigo? Es medio bruto y hace chistes tontos Pero cuando chateamos de noche Ay, no sé Es rediferente ¿Qué te parece a vos? Me gusta Fabián ¿Qué? ¿Fabián? ¡Shh! ¿Es un marasiano? ¡Shh! ¡Cállate, nina! ¡Pero Fabián! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué lo sabe? ¿Cómo vas a verlo? ¿Puedo decir que sospecha? No, no Y decíselo Si no, no se va a enterar nunca Sí, es que No sé cómo Cuando lo pienso Me doy la panza Y después Ok, ok, ok Falta la idea Y ahora ¿Y si le escribimos algo? Bueno, bueno Puede ser Puede ser Vamos a escribirle Sí, puede ser La escribimos Sí ¿Qué le vas a poner? Toma, toma, toma Sí, sí, sí ¿Qué? Querido Fabián Querido Fabián Sí Vos Me gustas mucho No, ¿ves? Diego, me le voy a poner eso ¿Por qué? ¿Muy directo? Sí Ok Querido Fabián Gracias por el manual Que me prestaste la otra vez Mejor Vos Me gusta mucho No le voy a poner eso Querido Fabián Gracias por el manual Que me prestaste la otra vez Sos recopado Y cuando te sacás los anteojos ¿Antiojos con H? Sí Con H con Z ¿Z? Sin Z Ahora tengo que borrar Bueno, hazle un corazoncito Bueno ¿Por dónde iba? Cuando te sacás los anteojos Y cuando te sacás los anteojos Tenés unos ojos tan lindos Y por eso Me gustaría hacer Ojo lo que vas a decir ¿Tu amiga? ¿Te parece bien? Bueno, está bien Bueno Firmala y hacerle algún dibujito o algo Mira Corrido de palio para Fabián Dame eso ¿Tú es tu show? ¡Tía! ¡Ilia ¿Qué te ha hecho? ¡Ilia! ¡Puremela! Miriam, dámela Por favor Miriam Miriam Fabián ¡Puremela! Por favor ¡Puremela! ¡Puremela! Fíjate, sacásela ¿Ustedes querían que se quede? A ver, lee Yo no sé cómo les vamos a decir lo que les tenemos que decir Tranquilícese, Edvira, siéntese, por favor Sí, tiene razón, tiene razón Porque una cosa es citar a los padres por una indisciplina normal Y otra muy distinta es para decirles que nos perdimos Es cierto, pero también son estas cosas que hacen los chicos En 25 años de docencia nunca vi nada igual Y me lo hacen a mí, a mí, que no les saco los ojos encima Encima hoy no encuentro mis anteojos por ningún lado ¿Será por eso que no nos vi? No, Edvira, seguro que no Imagínense qué hacemos si no aparecen Van a aparecer, Edvira Estoy segura, quédense tranquila, siéntense, por favor Se aprovecharon, se aprovecharon, se aprovecharon Claro, porque con todo este lío de los baños Ramón se ha distraído Porque si Ramón hubiese estado donde tendría que estar Esto no hubiera pasado Esto no tendría que haber pasado Con Ramón o sin Ramón Sí, tienes razón, tienes razón Claro, me pasó a mí, me pasó a mí Se fueron de mi clase Ahora yo, ¿cómo enfrento a esos padres? ¿Qué me voy a decir? Usted cuenta con todo mi apoyo, Edvira Yo voy a hablar con él Ay, gracias, señora ¿Entonces me puedo ir? No, Edvira, no se puede ir ¿Qué desee? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer ¿Y qué tenemos que hacer eso? Me pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Siéntese, Edvira, por favor ¿Quiere que le pida a Ramón que le traiga un té de tilo? No, no se moleste Ramón está muy ocupado con lo de los baños ¿Una galletita? No, no debería, no Son buenas para los nervios ¿Usted dice? Qué dinero, Osito Querido Fabián Gracias por el manual que me prestaste la otra vez ¡Esa! Sos re copado Cuando te sacás los anteojos tenés unos ojos re lindos ¡Campeón, viejo! Estuve pensando y me gustaría ser Tu novia No dice eso No dice eso Sí dice eso Bueno Estas son cosas importantes que no hay que tomarlas así como así Y tampoco hay que ser cosas exageradas Vamos a casarlos ¡Gaz! 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 ¡Suscríbete!